Sí, la verdad que estamos trabajando desde Capital Activa en la producción de máscaras que se van a utilizar en los centros de aislamiento que vamos a tener y que estamos preparando y que van a utilizar también los empleados municipales. Esto es una propuesta que se está trabajando con distintos emprendedores, principalmente con una emprendedora que es la primera diseñadora industrial recibida en la Universidad Nacional del Litoral, que es Camila Pico. Ella tiene un diseño que con la cortadora láser que disponemos en Capital Activa estamos utilizando y estamos armando estas para poder entregarlas en el corto plazo. Ya entregamos 300 y se están produciendo 1.200 más que esta semana las vamos a tener terminadas. Nosotros estamos consiguiendo la materia prima para el trabajo, estamos ayudando en el armado con personal propio y estamos prestando las instalaciones para poder generar este vínculo. Hay alrededor de 15 emprendedores que están haciendo estas tareas de poder poner su conocimiento a beneficio de los demás en el marco de la pandemia. Nos pareció muy importante que desde el municipio podamos sumarnos y potenciar esto y también nos sirve para poder brindar un elemento de protección a gente que va a estar trabajando muy en primera línea en este marco. Gracias. 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 Gracias.